Claro, además, un caso muy extraño, porque se supone, cuando Ronnie se escapa y los vecinos no podían detenerlo, que quien iba a bordo de este Peugeot lo sube a su auto y va a dar un par de vueltas para ver si encontraba a los dueños del perro. Sin embargo, se lo robó. Y es un perro que además tiene problemas de salud. Está Nacho Botaro trabajando en vivo. ¿Cómo estás, Nacho? Guillebelu, buen día. Así es. Estamos en la esquina donde pasó todo. Estamos en Cervantes y Ramón Lista, en esta plaza, donde una amiga de Patricia, que Patricia salió a trabajar ese día, salió a ganarse sus mangos para poder vivir. Bueno, esta amiga tenía un perrito también y habitualmente se lo daba para que lo sacara a pasear mientras ella salía a trabajar. En esa esquina, en Beiró y Cervantes, Ronnie, seis años, un caniche toy, pero muy lindo, se le escapa a la amiga de Patricia y sale corriendo por Cervantes hasta la esquina, donde vamos a llegar ahora, hacia la esquina de Ramón Lista. En esa esquina, un Peugeot 405 blanco, conducido por un hombre, morocho, que baja de ese lugar, abre la puerta y agarra el perrito. Todo esto lo ve una chica que estaba esperando el colectivo justo sobre Beiró. Le dice a esta chica, no, ahora doy la vuelta y vuelvo para buscar a la dueña. Bueno, esa vuelta nunca ocurrió. Esta persona se llevó directamente el perrito y no volvió a tener noticias, Patricia, de esta situación. 15 días, no carteles, tratando de pedir ayuda por redes sociales, tratando de encontrar cualquier pista. Y es desesperada la búsqueda porque estuvo, Belén, te cuento, buscando ese auto por todo el barrio. Eso es lo que te quería decir. Salía a caminar todas las mañanas. Si nosotros tenemos la imagen donde se ve perfectamente la patente, el dominio del auto, cómo nadie lo fue a localizar hasta ahora. Mirá, ahí lo estamos viendo nosotros. Sí, y lo que podemos decir es que a lo mejor el hombre pasaba por allí y no es del barrio. Si cayó en otro barrio de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que lo diga. Porque cuando te robás un perro, te robás a un integrante de la familia, Nacho, y esto lo sabemos. No, totalmente. De hecho, Patricia, te molesto un segundo. Muchas gracias por hablar con nosotros con la América Noticias Mediodía. Bueno, ¿cómo podemos ayudarte? Esta desesperada búsqueda de Ronnie que hace dos semanas que no lo encontrás. Sí, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias ya por venir y tomar su tiempo. Y la verdad que sí, han sido días muy angustiosos, muy desesperantes, porque desde que no está Ronnie, el 27, yo no he parado para nada. Me he caminado y recorrido todo. He ido a ver perritos que han aparecido en distintos lugares, Lugano, en Avellaneda, acá en la zona, buscándolo, pensando de que él había sido agarrado por alguien en la calle, hasta que esta chica vio el impreso, me llamó y me dijo lo que había ocurrido. Patricia, vamos a suponer que el que se lo robó te está viendo. Contá lo que significa para vos, Ronnie, y además entiendo que él tiene algunos problemas de salud. Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad no sé con qué intención él lo agarró. Quizás lo hizo para que el perro no sea pisado. Yo sé que la chica me dijo que iba con una señora atrás que llevaba otro caniche. Entonces, yo lo único que quiero aclararle a él es que yo no me interesa quién es. Lo único que quiero es recuperar a Ronnie, porque lo que más me interesa es la salud de él. Él nunca estuvo solo, nunca estuvo lejos mío. Es un perro muy, muy mimado, muy cuidado. Él tiene un problema digestivo, por lo que tiene que comer un solo alimento de cierta marca. Y él siempre fue atendido por un solo veterinario desde bebé, porque es alérgico a algunas medicaciones. Patricia... Entonces, lo que más me preocupa es eso. Claro, su estado de salud. ¿Ustedes están ofreciendo una recompensa por el perro? Sí, sí, sí. Sí, porque no sé con qué, como ya te dije, no sé con qué intención lo agarró. No sé si fue de buena voluntad, si fue para venderlo, si fue, no sé. No, si fue de buena voluntad o si hubiera sido de buena voluntad, ya lo hubiese devuelto, porque esto ocurrió el 27 de mayo. Y enseguida hubiese dado una vuelta hacia el barrio. Mirá, ahí está. Buscamos a Ronnie, caniche macho de 6 años, color té con leche, tiene la cola cortada y desapareció el 27 de mayo en Villa de Voto. Patricia, ¿a vos alguien te llamó para pedirte plata por el perro? Mirá, eso pasó esta mañana, justamente después de que me hicieron la nota en Canal 9. Yo recibí un mensaje, me dice, tengo a tu perro, está triste, no come, llora. Entonces, le dije, bueno, pasame tu dirección. Me dijo, no, no te puedo dar mi dirección. Le dije, bueno, yo estoy en la GNC, acá de Ramón Lista. Me dice, sí, me ubico. A los dos segundos me dice, mirá, te lo dejo en la fábrica de pasta, que está en la esquina de la casa donde nosotros estábamos viviendo. Me dice, te lo dejo ahí. Entonces le digo, bueno, voy para allá. Cuando estaba en camino me dice, bueno, pero transferirme 5.000. Entonces agarré, mientras iba desesperada, porque yo dije, es él, pensé que ya estaba. Le transferí los 5.000, llego a la fábrica de pasta y no estaba. Me dice, estoy a dos cuadras. Transferirme 5.000 más y te lo largo. Y luego, encima de todo, le dije, bueno, mandame unos cuantos. Le aprovecharon de la situación y la extorsionaron. Y la estafaron. Pero hay una manera de llegar y ya, a ver, esto lo puede manejar desde delitos informáticos hasta la propia policía. Digo, no sabemos si este delincuente, porque ya pasa a ser un delincuente, de una persona que supuestamente era solidaria, que levanta al perro a un delincuente que te extorsiona y te pide rescate. No estamos hablando de algo menor. Estamos hablando de que un perro es un integrante de una familia. Te pidió 5.000 primero, 5.000 después, fuiste a la fábrica de pastas y nunca apareció o te dieron otro perro. No, no, nunca apareció y me mandaba mensajes que él estaba a dos cuadras, pero que hasta que yo no le transfiriera no me lo iba a alargar. Pero tal vez puede ser que, bueno, largalo. Y que se esté aprovechando de tu testimonio en la televisión. Tal vez no era justamente el que se lo llevó el 27 de mayo. Es alguien que te estaba mirando en televisión, te veía desesperada y apelando y aprovechándose de tu desesperación. Claro, le pidió 5.000 pesos. A ver, pero una transferencia deja datos. Datos que vos podés corroborar. Así que hay que rastrear desde allí para ver quién es esta persona. Que puede ser, como se dice habitualmente, alguien que se metió en el medio. Antes se decía mexicaneado y no está bien visto. Pero alguien que se mete en el medio y que se enteró de tu caso o el que realmente tiene tu perro. De todas maneras, son delincuentes los que están haciendo esto. Son delincuentes. Porque, a ver, para recapitular. A vos te lo llevaron, ¿qué día, Arroni? ¿Cuánto hace? 27 de mayo. El viernes, 27 de mayo. Ya son muchos días. Te lo roban de la zona de donde vos vivís. Sube al Peugeot 405 Blanco. Nunca averiguaron. Supuestamente había otra persona atrás con un perro igual. Nunca averiguaron de quién era. Y a los días te llaman. Hoy mismo. Para pedirte 5.000 que le transfieras y otros 5.000 estando a dos cuadras. Este delincuente, no solo que no aparece, sino que vos además ya perdiste 10.000 pesos y todavía no lo tenés a Arroni. Sí, exacto. Y bueno, la chica que lo vio, que es la que le vio la cara, ella me dijo, es un hombre no muy mayor, no muy canoso, medio peladito, pelo negro, con textura alta, tez así como trigueña, no es ni blanco ni morocho. Entonces, la descripción la tengo, la chica sabe quién es, solamente que no pude conseguir la foto de la cara de él, todavía estuve rastreando algunos autos. Bien. Estoy en esa búsqueda, porque como no se ve bien la patente, la policía me dijo, no tenemos el número de patente, no podemos rastrearlo bien. Entonces lo estuve haciendo yo, por mi cuenta, caminándome todo, viendo los autos que hay en la zona, y encontrando algunos, y bueno, mientras tanto sigo averiguando, y bueno, hoy pasó esto, que me llamó este hombre, y yo le dije, le digo, mirá, yo no quiero verte la cara, no quiero saber quién sos, lo único que quiero es que me lo dejes al perro, y yo te hago la transferencia, pero mandame fotos, mandame videos, algo, y no quiso. Ahora, Patricia, para poder ayudarte, pongamos, si quieren, en la producción a pleno, las características del perro, ya para ir cerrando, para que la gente que está mirando, si tiene identificado al perrito, que se lo pueda devolver a Patricia. Estamos poniendo también un teléfono en pantalla para que se comuniquen con vos. Pero si querés, contanos, es un caniche que tiene 6 años, y que además tiene problemas de salud. Sí, y que come un alimento especial. Sí, sí. Exacto, sí. Bueno. Él tiene problemas de salud, aléctricos, medicaciones. Ahí está, caniche macho de 6 años, color té con leche, tiene la cola cortada, desapareció el 27 de mayo, de Villa de Voto, y se ofrece recompensa. Y el teléfono para comunicarse con Patricia, y toda la familia que está desesperada, buscándolo. Muchísimas gracias, Patricia, y ojalá que te hayamos podido ayudar para recuperar a tu perro. Bueno, cualquier novedad, nos avisás desde el móvil. Hasta luego. Gracias, Nacho Botaro.